hola mis amigos y hoy día como siempre les traigo otro signo zodiacal y las flores de Bach que le puedan ayudar a sacar lo mejor de él y relucir como nunca antes pensó que podría aquí les traemos a acuario acuario me encanta es un signo de aire el regente aquí es uranos el planeta urano urano creo que es en español cierto y aquí hay una historia muy bonita que les voy a contar cortita urano era o según la mitología griega es el hijo de gaia o sea de la madre tierra y uranos representa el cielo y lindo cierto el cielo la libertad no porque si pensamos en el aire es expansión total el aire se va no sabemos hasta dónde o sea es es una libertad extrema no si pensamos acuario es un signo extrovertido va hacia afuera ya y como todos los signos también trae acuario sus cosas positivas que que trae para compartir con todos nosotros cierto y para mostrarnos también aquí tenemos la individualidad cada uno puede ser o tiene que ser como como es ya la independencia el derrocar ya derrocar aquí yo puedo derrocar algo para transformarlo en algo nuevo la renovación que iría junto aquí con el revo derrocar o sea yo derroco y luego me renuevo no y también la impredecibilidad son impredecibles los acuarianos y las acuarianas extravagantes extravagantes por excelencia y tolerantes también pero a la distancia ya y lo que aquí me encanta que un pequeño mensajito los acuarianos traen la amistad entre la gente las ideas radicales y una idea de la libertad pero inmensa no es lo que yo le decía antes cuando el aire cierto yo me imagino el aire en todo el universo y más allá no es como libertad pura cierto que desea o que trae y desea un acuarianos en una relación amorosa la amistad para ellos la amistad es muy importante con esta palabra pueden decir muchísimas cosas no porque la amistad puedo hay un montón de cosas que podríamos poner bajo él la palabra amistad cierto y eso es lo que para ellos una relación es la amistad bueno ahora mirándolo por el punto de vista de las flores de baja puede ser que estas cualidades hermosas que trae el acuariano para compartir con la tierra se vayan un poquito para el lado se dispersen para el universo no sepa dónde y se vayan demasiado a la parte negativa aquí podría ser que nuestro acuarianos se pusiera demasiado en compresión ya emocional y contención ya por qué porque él necesita la libertad y el cambio no entonces puede ser que se sienta muy presionado emocionalmente por dentro y eso le causa mucha tensión si fuera así aquí te ayuda cherry plum cherry plum te relaja no así es de verdad tienes que probar si tú te sientes así como muy muy mmm prisionero como que está aquí algo que no puedes soltar entonces toma esta flor que te va a ayudar a expandirte ya también puede ser como a ellos le gusta el cambio no acuario necesita ese cambio él es algo esencial para su vida puede hacer que sea demasiado nervioso o muy impaciente o sea quiero que ya haya pasado ayer no el cambio o sea muy nervioso porque no aguanto ay a qué hora va a haber el cambio a qué hora voy a hacer otra cosa a qué hora no el cambio tener paciencia impacience impacience nos ayuda a ser pacientes a respetar el tiempo de cada uno no yo voy a mi tiempo y respeto también el tuyo no también podría ser que sientas que por dentro te sientes partido en dos ya porque como te gustan muchas cosas ya puede ser que te cueste decidir no que sientas que quiero acá pero quiero acá también y ahora qué hago entonces te sientes que no estás enterito para volver a esa sensación de saber que lo que realmente tú quieres tú tomas esclerantos escleranto te hace de nuevo uno de sentir esa esa dualidad ese cambio ese querer ya esto y esto otro ya te haces volver a tu centro y desde allí desde el corazón amoroso decidir qué es lo que tú realmente quieres ok esclerantos una flor muy importante para acuario podría ser obviamente que depende mucho de los planetas que también te rijan porque aquí podemos tomar en cuenta la fecha de nacimiento más la hora de nacimiento más donde naciste y obviamente que cada uno es muy individual estamos hablando de una forma muy generalizada de los signos ok entonces si hay algo aquí que no sea para ti por favor déjalo toma solamente lo que tú a lo que te resuene lo que tú necesites para poder crecer y sacar de ti lo mejor esa es la idea ok guacha violeta eso podría ser una flor que esté muy presente en la vida de acuario porque él tiende a querer ser diferente ya y ese querer ser diferente puede hacer que tú te distancias ya te distancias de los demás o que tengas miedo a tener una relación porque una puede ser que pierdas tu libertad eh o que sientas que no tienes tu lugar ya que te lo están quitando pero también puede ser que porque tú quieres ser extravagante diferente ya sientas los demás que tú eres arrogante y muy orgulloso no ay mira este como se viste busque crees no por ejemplo o que quieras resaltar ¿no? quieres resaltar porque quieres mostrar tu individualidad ¿cierto? allá vamos si es así y te separas del resto y das la impresión a los demás o te dicen demasiadas veces que que eres muy orgulloso por ejemplo entonces te ayuda guacha violeta ¿ya? aquí muy bonito eh se habla mucho ¿cierto? de la era de acuario en la que estamos entrando ahora o en la que ya estamos y de que se trata esto y esto y cuando vemos todas estas cosas bonitas que trae el acuario ¿no? los vamos dando cuenta como humanidad en que tenemos que tener cuidado en que tenemos que trabajar ¿cierto? conjuntamente para poder entrar a esta era de acuario muy bien ¿ya? y que sería trabajar por ejemplo el chakra garganta eso es la era eh perdón eso es la flor de Bach guacha violeta que yo le dije que acuario podría ser que necesita mucho ¿cierto? es la individualidad ¿cómo me muestro yo? ¿qué digo? conectar el corazón con la cabeza y decir lo que yo pienso pero de una forma amorosa con todos porque todos tienen que estar felices y libres ¿no? la individualidad el crecimiento personal de cada uno tener cada uno la responsabilidad de lo que uno hace con su vida y tener su el control de sus emociones ¿ya? no reprimiéndolas sino que dejándolas ser y soltándolas porque las emociones están allí para vivirlas pero no para que nos quedemos encarcelados en esa emoción ¿ok? emoción que se mueva ¿no? viene de movimiento viene va ¿no? ¿cierto? entonces la sentimos y la dejamos y esto es la época de acuario o sea sé individual trabaja tus emociones ¿ya? sea amigable y ama la libertad espero que les haya gustado este vídeo les dejo un beso gigante a todos los acuarios y acuarianas y nos vemos en el próximo vídeo adiós